Una ciudad que no se deja vencer en materia de récords de altura. Dubái inauguró esta semana la más alta torre en forma de espiral de todo el planeta, después de haber establecido récords con el más alto rascacielos del mundo, el más alto edificio residencial y el hotel más elevado. La torre Cayenne se alza a 310 metros y su construcción costó más de 270 millones de dólares. Cada uno de sus 75 pisos está desplazado del anterior en 1,2 grados, dándole a la torre una rotación de 90 grados. Y espectaculares vistas a la marina, el mar y Pal Yumeira, una isla artificial en forma de palmera. El apartamento menos caro, que posee dos cuartos, cuesta más de 540 mil dólares. La construcción comenzó en 2006, pero fue retrasada por la crisis financiera que afectó al Emirato en 2009 y por problemas técnicos. Finalmente, el nuevo récord de Dubái fue inaugurado.